La actualización del manual de control de calidad del REA y REGA, utilizado por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, ha centrado la jornada práctica que se ha llevado a cabo en el colegio. Los ponentes han sido Chema Valdecantos y Federico Díaz. La norma de control de calidad tiene una serie de elementos de obligado cumplimiento. Ahora los más significativos o los más relevantes son el liderazgo y la inspección y el auditor siempre tiene que ser atento a mantener una serie de salvaguardas para identificar posibles faltas de independencia, incompatibilidades. Yo creo que lo importante de la norma es para los auditores, que luego la tenemos que aplicar, es que sea entendible. Si no la entendemos, ¿cómo la vamos a aplicar? Y este es uno de los objetivos que ha llevado a nuestra corporación a crear un manual para que lo entendamos y lo podamos aplicar. La labor que estamos haciendo desde la corporación, que es la única, se puede llamar, en España y tal, que está ayudando profundamente a los auditores en la aplicación de la norma. Si no tuviéramos estas ayudas que hacemos desde la corporación, pues tristemente los resultados de las revisiones que hubiera tenido el ICAC en la revisión de los auditores hubieran sido muy negativas para el colectivo en general. Además, esta es una norma que no seduce al auditor de cuentas ejerciente, porque a empezar es una norma que ahora tiene rango de ley, es la única norma internacional que tiene rango de ley. Entonces, estamos preparados para revisar los encargos de auditoría de las entidades que nos han contratado. Pero claro, esta norma lo que nos obliga es a dejar constancia y evidencia y una serie de requisitos de nuestra organización interna. El Registro de Economistas Auditores actualizó en febrero el manual como guía útil para los auditores. Que de hecho, pues tiene sus partes positivas como todas las normas, pero que sin tener la norma ya lo hacíamos, ¿no? Como es mejorar o hacer revisiones internas que mejoran nuestras prácticas profesionales, ¿no? Yo creo que desde que salimos de la facultad estamos reciclándonos por el tsunami de normativas, y no te digo nada, mercantiles que estamos sufriendo y padeciendo. Tenemos que conocer cuál es la problemática que hay y tenemos que conocer que la corporación está detrás de los pequeños y medianos despachos de auditoría y les vamos a ofrecer herramientas que les permitan sufrir este temporal que le viene y que sean competitivos. Somos economistas y yo creo que vamos a salir de esto de una forma airosa. Y además el legislador, por si acaso, nos mete al auditor de cuentas en que revisemos cantidad de normas y cantidad de temas, al final aumentan nuestras horas de trabajo. El boletín oficial del Instituto de Contralización de la Auditoría de Cuentas, es el WECAD, está indicando que el coste por hora el año pasado era 67 y este año ha bajado 65, como que por cariño está dicho, es decir, estamos cobrando por hora menos que cualquier otra actividad que va a nuestros objetivos particulares. Las universidades nos están transmitiendo que hace 15 años todo el mundo quería ser auditor de cuentas y ahora nadie, no vemos cambios generacionales, en el último examen del ROA se presentó el 50% de 2.000 personas, 1.000 a más, no había pasado en anteriores convocatorias, yo creo que este tema también es reflexión. La calidad del trabajo del auditor de cuentas es intachable, yo creo que emitiendo tal número de informes y que haya tan pocos escándalos sociales, marca que el trabajo del auditor es muy alto. Yo creo que la norma se aplica a un contexto de entidad y de tamaño que no es el que hay en este país, que el 99% son pymes, y solo el 1% son medianas grandes empresas. Entonces la adecuación de la norma no tiene muchas veces en cuenta lo que es una gran entidad que una pequeña empresa en la que el empresario, el director, el ejecutor, el limpia, es el mismo. Y luego se nos pide, por ejemplo, segregación de funciones, ¿dónde va a haber segregación de funciones? Ese tipo de entidad. Y es la que está sustentando la economía de este país. ¡Gracias!